Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856, en un pequeño pueblo llamado Smillán, Croacia. Su padre fue un sacerdote ortodoxo. El físico serbo norteamericano trabajó desde 1884 como asistente de Thomas Edison. Más tarde creó su propio laboratorio en Nueva York. En 1891, ya había inventado una buena cantidad de dispositivos de gran utilidad. Tesla en una rueda de prensa anunció un motor de rayos cósmicos. Cuando se le preguntó si era más poderoso que el radiómetro Croo o qué, él contestó, miles de veces más poderoso. En 1891, patentó lo que un día podría convertirse en su más famosa invención. La base para la transmisión inalámbrica de corriente eléctrica, conocido como la bobina transformadora Tesla. Nikola valoraba que sus inventos ayudaran a la humanidad por encima de cualquier premio o reconocimiento, incluso económico. Lo que en aquella época y mucho menos hoy día, ningún científico o inventor estaría dispuesto a ofrecer a la sociedad. Y este y no otro, fue su error. Su corazón era tan grande como su inteligencia y sus inventos, muchos de ellos fueron olvidados por la pobreza en que vivió su última etapa en la vida. Tesla estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre y gratuita. Sabía que era posible tomar energía directamente conectándose a la verdadera fuerza de la naturaleza. La nave tierra, necesitaba un plan de vuelo moderno. Tesla quería ayudar a las naciones menos privilegiadas. Sabía, y no ha cambiado nada, que miles de personas mueren de hambre al día, muchos de ellos niños. Los que dirigen nuestra economía, pensaba Nikola, en el mundo occidental, nos permite disfrutar de un alto estándar de vida, de placer comparado con nuestros vecinos al sur de la línea imaginaria que llamamos límite. La energía dirige la economía de las naciones y la meta de vida Tesla, fue hacer la energía eléctrica igualmente accesible y disponible para todas las personas en cualquier lugar del planeta y eso le hundió, le señaló. Fue objeto directo de ataques personales, de intentos de manchar su brillante carrera, de aislarlo en la más absoluta de las miserias. Sin embargo, ante las adversidades, continuó promoviendo su plan para la transmisión inalámbrica de energía. Nikola era un hombre lleno de contrariedades, serio y reservado, pero también encantador. Aunque era solitario, sabía atraer a la gente que le rodeaba. Delgado y alto, siempre vestido perfectamente, con su postura aristocrática y con elegancia, llamaba la atención. Murió a los 86 años. Sus inventos y teorías fueron olvidados a conciencia. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Quién quiso que sus inventos cayeran en el olvido? Durante una temporada Tesla trabajó con Edison y le admiraba. Pero Edison no le respetaba a él, le hacía trabajar 18 horas al día durante los 7 días de la semana solucionando los problemas técnicos que se le presentaban. Tesla describió cómo podía mejorar el efecto del generador de Edison, éste respondió. Le daré 500 dólares si usted logra hacerlo. Tras meses de trabajo Nikola lo logró. Edison, sin darle el dinero prometido, dijo. Tesla, usted no entiende el sentido del humor de los norteamericanos. Ante ello, Tesla se despidió. Edison envidiaba el gran cerebro de Tesla y su arma era la humillación. Comenzó a trabajar entonces en la construcción y más tarde creó su propio laboratorio. Pero los monopolistas de energía tenían mucho poder y nadie quería cambios. Tesla decía que podía transmitir noticias y energía sin usar alambres, pero los magnates banqueros ya habían comprado las minas de cobre para cubrir gran parte del país con redes de cables para la distribución de la energía. Tesla siguió desarrollando la transmisión de energía gratuita por todo el mundo en el laboratorio que construyó en 1889 en las montañas de Colorado Springs. Creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin cable y gratuito y al pedir más dinero para seguir con las investigaciones, se lo denegaron con intención premeditada. El proyecto Wardenclyffe, así llamado, tuvo que ser abandonado por falta de presupuesto y su torre destruida. En 1934 Tesla fue entrevistado en The Times, y dijo. Espero vivir el tiempo suficiente hasta ser capaz de colocar un aparato en esta habitación que se ponga en marcha con la energía de los medios que se mueven alrededor. Cuando Nikola falleció, sus grandes inventos de los diez últimos años fueron olvidados y deliberadamente, se hizo que se le recordara por su excentricidad. Dos hechos importantes hicieron caer sobre él todo el peso de la ignorancia. Su negativa a enviar cualquier artículo a la comunidad académica haciendo que ésta se opusiera a todos sus inventos por magníficos que fueran. Su constante preocupación por obtener una energía libre, gratuita para todo el mundo, algo que lógicamente los amos y señores del poder económico no estaban dispuestos a permitir en un mundo ya canalizado para ser explotado solo por ellos. A su muerte la historia manipulada intentó borrar su huella, y exaltar a hombres como Edison que fue proclamado el padre de la energía y que se unió sin reparo a las críticas contra Tesla a pesar de que sin él, Edison no hubiera sido nadie. En 1901, Marconi envió su famosa radio señal diciendo haber inventado la radio. Pero utilizó 17 patentes de Tesla y la Corte Suprema corrigió el error en 1943 después de la muerte de Tesla. A pesar de este veredicto, la historia se ha encargado de borrar a este gran hombre que trabajaba para la humanidad y no para su propio beneficio el de unos pocos. Fue a contracorriente y le marcaron el destino del olvido. Nikola Tesla creía en sus inventos para beneficio de la humanidad. Por eso no estaba de acuerdo con la industria de aquella época, que veía sus trabajos como un gran peligro para las fuentes de ingreso. La situación no ha cambiado hoy día. Las multinacionales no permiten que se conozca o que se ponga en práctica la obra de Tesla. Cometerían un suicidio si los inventos de este gran hombre se fabricaran. Entre sus logros figuran la invención de la radio. El motor de corriente alterna. Luchaba por la investigación de un estándar eléctrico. La lámpara de pastilla de carbono, luz de alta frecuencia. El microscopio electrónico. Un avión despegue y aterrizaje vertical. La resonancia. El radar. El submarino eléctrico. Bobina de Tesla. Rayo de la muerte. Control remoto. Rayos X. Métodos y herramientas para el control climático. Transmisión de video e imágenes por métodos inalámbricos. Transferencia inalámbrica de energía. Sistemas de propulsión de medios electromagnéticos. Extracción de energía en grandes cantidades desde cualquier punto de la tierra, etc. Debió de ser considerado el mayor científico y el mejor inventor de la historia. Tesla murió solo, olvidado, abandonado, como todos los grandes sabios de la historia de la humanidad, en la habitación de su hotel a los 86 años. Fue encontrado por una limpiadora al día siguiente. Ese mismo día, en plena Segunda Guerra Mundial, el FBI, se encargó de requisar todos sus materiales, cajas, cuadernos de notas, etc. Creándose el informe Tesla y realizando registros en aquellos lugares donde Nikola Tesla pudiera tener anotaciones o referencias de sus inventos. Hoy día, todo su trabajo sigue bajo secreto de Estado. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? Poseen el secreto de la energía libre y gratuita inventada por Tesla y no es conveniente que caiga en manos de la sociedad porque se rompería todo el esquema económico que nos han impuesto las multinacionales y el poder económico. El gobierno invisible, ese que está detrás del real, que amaña la sociedad y la somete bajo su capricho, ha realizado un fenomenal trabajo con Nikola Tesla, borrándolo de la historia, encargándose de que fuera tachado de excéntrico y loco, llevándole a la ruina y la muerte en el olvido. Esta es su historia, su legado, su vida, su realidad y cómo fue hundido por querer dar al mundo un nivel de vida que hoy no goza. Debemos sacarle del olvido, ponerle en un pedestal y exigir que sus descubrimientos dejen de estar secuestrados y se pongan al servicio del progreso mundial.